Fumas perdió su invicto de Liga en casa al caer por la mínima diferencia ante una escuadra de Querétaro que aprovechó que los Aureazules presentaron un equipo parchado, debido a las bajas por lesión de Luis Quintana, Alejandro Arribes y Carlos González. Los del Pedregal resintieron las ausencias de estos tres jugadores titulares, pero sobre todo la de los dos zagueros pues se vieron muy endebiles en defensa y fueron superados constantemente con toques rápidos que realizaron los atacantes querétanos. No obstante, de esta forma fue como los dirigidos por Rafael Puente abrieron el marcador, gracias a una gran jugada colectiva que fue definida por el canterano, Marcel Ruiz a los 13 minutos de juego. Con el gol conseguido, el conjunto de Gallo se acomodó mejor en el terreno de juego y pudieron ampliar su ventaja, pero el guardameta Alfredo Saldívar atajó de gran forma un cobro de tiro penalti de Camilo Zambesso. Para la parte complementaria, los universitarios mejoraron el balón pero no pudieron generar ocasiones reales de peligro en el arco defendido por Thiago Volpi y sufrieron su segunda derrota y su tercer partido consecutivo sin conocer la victoria en liga. Más noticias en MSN Pumas ha tenido una temporada difícil, rector UNAM, video de medio tiempo haz clic para ver el video completo volver a reproducir video siguiente Guido Pizarro ve positivo el VAR para los árbitros el mediocampista de Tigres, aplaudió que esté cerca de concretarse la utilización de la tecnología para ayudar a los silvantes. Medio tiempo Triplemanía 26 en vivo por Space y Tweet Triplemanía 26, que se llevará a cabo el próximo sábado en la Arena Ciudad de México, podrá ser visto por primera vez en varias plataformas. Medio tiempo tanta transición y tantos problemas si afectan a jugadores de Veracruz. José Rivas habló con Medio Tiempo sobre la etapa tan difícil que viven los tiburones rojos, aunque aseguró que recientemente le pagaron los meses de salario que le debían Medio Tiempo un cancelar 0-0-0-37 configuración desactivado HDHQS de lo Pumas ha tenido una temporada difícil, rector UNAM Pumas ha tenido una temporada difícil, rector UNAM Medio Tiempo Ver más videos compartir, compartir, tuitear, compartir correo que mirar próximamente Guido Pizarro ve positivo el VAR para los árbitros Medio tiempo 0-54 Triplemanía 26 en vivo por Space y Tweet Medio tiempo 1-11 Tanta transición y tantos problemas si afectan a jugadores de Veracruz Medio tiempo 2-3 Yo descartaba el Conejo por Chiquito Enrique Mesa Medio tiempo 3-28 El escrimista Paola Pliego Demandará con A de medio tiempo 1-41 José Rivas arranca Proyecto de Palmera Soxer Medio tiempo 0-51 Vaya tiene fecha de uso en la Liga 1010 Medio tiempo 2-49 Tuca no traería otro Defensa por tema de Junino Medio tiempo 1-35 Máximo El primer luchador exótico dentro de la familia Alvarado Medio tiempo 4-58 Si va de interino Tuca pide que busquen otro entrenador Medio tiempo 0-39 Se aproxima el lanzamiento del FIFA 19 Medio tiempo 2-16 Parece que queremos dar ventaja para después apretar Tuca Medio tiempo 1-37 Fácil darse cuenta porque son equipo campeón Chava Reyes Medio tiempo 1 Ileana Dávila Se disculpa con jugadoras del América Medio tiempo 0-53 No tuvimos una buena semana de trabajo Cuellar Medio tiempo 1-33 Entrevista con Oscar Robles Manager de los Toros de Tijuana Medio tiempo 2-21 Siguiente Medio tiempo 1-37 Medio tiempo 1-34